Música Bienvenidos amables televidentes a la sintonía de esta programación de su canal Miranda TV por el canal 22 de la empresa Lego aquí del municipio de Miranda También a ustedes amables cibernautas que están allá en las redes sociales mirando esta programación en cualquier parte del mundo Estamos llevando entonces para ustedes otra programación de la Sociedad de Mejoras Públicas y su comité cultural, la tertulia literaria Miranda Lee y Escribe Miranda Lee y Escribe es un grupo dedicado a la cultura aquí en nuestro municipio Hoy nos encontramos un sitio que yo espero que ustedes lo identifiquen por la cantidad de libros se van a dar cuenta en donde nos encontramos Recuerde que las redes sociales se identifican en el momento de la nota o la pauta comercial entonces usted escribe y entonces ahí puede realmente mirar esta programación Pero la programación no tiene ningún problema, es para toda la familia niños, niñas, adolescentes, personas adultas pueden estar allí al pie de la televisión convencional mirando esta programación Vamos entonces con la frase para reflexionar En lo que pensamos en eso justamente nos convertimos Esto lo dejó para la posteridad Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Nació en el año 560 en el seno de una familia de alta aristocracia en una región que en la actualidad corresponde a Nepal en la India Logró iluminar y despertar a sus compatriotas gracias a su infinita sabiduría A propósito, Buda significa o traduce para nosotros el que ascendió o el que despertó Vamos a resolver la tarea del programa anterior El refrán queda completo de esta manera Pide más que un gato en un picadero de carne La respuesta estaba a la pregunta sobre cultura general Estaba en el literal C Era un cantor o poeta de la antigua Grecia Ese era el aido En esta oportunidad esta es la tarea que dejo para que ustedes la complementen allí en familia Por mucho más lugar Eso nos decían las abuelas y eso se quedó ahí en la filosofía ¿Sabe usted que era un dinamo? Era una pila recargable, un dispositivo eléctrico O un aparato para producir energía Una de estas tres sesiones es la que usted debe colocar aquí en la respuesta Estoy recomendando el libro de esta semana El guardagujas y otros cuentos Su autor Juan José Arreola Zúñiga Pero no tiene nada que ver conmigo, no lo conozco ni él me conoce a mí Pero ahí estamos en el árbol genalógico En alguna de las ramitas Es un escritor antioqueño Pero es un libro muy interesante También aparentemente parece que tuviera mucho paginaje pero no Y se lee muy rápido En una semana alcanza usted a leerse El guardagujas y otros cuentos Que es el libro recomendado de este grupo Y que estamos llevando para usted Las notas culturales de la tertulia Miranda lee y escribe Más les televidentes Una pausa y ya regresamos Entre valles y montañas Existe un fantástico lugar Perfecto para disfrutar momentos inolvidables El oasis, un espacio lleno de tranquilidad El oasis, un lugar que te hará feliz El plan que estabas esperando Nosotros estamos listos para recibirte como te lo mereces El oasis, un lugar muy divertido Porque la aventura nunca termina La experiencia es en grande El oasis, un lugar mágico El oasis, un lugar para toda la familia El oasis, centro vacacional Arirán, un lugar hecho con amor Adquiere tu sim card Legon Móvil Nuestro nuevo servicio de telefonía móvil Está a tu alcance Solo debes ingresar a www.legontelecomunicaciones.com Lleva ahora tu servicio de telefonía móvil Con tus servicios de televisión e internet Compra ya en www.legontelecomunicaciones.com Regresamos amables televidentes En esta oportunidad Aquí por Rosalba Bonilla Que le presento mi saludo Un cordial saludo Bienvenida Y estamos entonces para llevar Ese tema que usted nos ha venido tratando El sabes que y los trucos de la abuela Ambos me encantan Y los trucos de la abuela Es algo que no podemos dejar pasar desapercibido Tenemos que retomar Es como algunas personas dicen que Todos los principios morales se han acabado No, ellos no se han acabado Están allí Retomémoslos Y verán que la vida nos cambia un ciento por ciento Bienvenida a Rosalba Entonces, ¿y qué tenemos en esta oportunidad? Bueno, hola amables televidentes ¿Cómo se encuentran en casita? Hoy vamos a retomar nuestro Nuestro programa que se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías que la biblioteca anteriormente funcionaba en la Casa de la Cultura? Don Eugenio Sí, alcancé a conocer el funcionamiento de la biblioteca en la Casa de la Cultura Incluso en alguna oportunidad llegué allá por curiosidad, ¿no? Por darse cuenta, pues siempre me ha llamado la atención El tema de la literatura y todo eso Y llegué a la biblioteca Y me encontré una persona supremamente amable Pues le encanta a uno la persona con su trato Con su forma de ser Y la manera de hablar y toda esa cuestión Y bueno, me encantó estar en esa oportunidad en la biblioteca Y con la ciudad Y entonces, sí, alcancé a conocer la biblioteca en la Casa de la Cultura La Casa de la Cultura Pues, don Eugenio, le cuento que en noviembre 17 de 2004 Fue su fundación, ¿no? Funcionó allí hasta febrero del 2013 Donde el Ministerio donó, el Ministerio de Cultura donó el espacio Donde es actualmente la Biblioteca Pública Municipal Aquí, cerca del Ecoparque Que fue el 19 de marzo del 2013 También estuve involucrado en este tema de la construcción de esta biblioteca Ya le había preguntado a nuestros televidentes Que identificaran el sitio, pues, por los libros en donde nos encontramos Hice parte de la veeduría ciudadana para la construcción de esta biblioteca Luego, cuando ya llegó la dotación espectacular La entrega del Ministerio a la Alcaldía y la Alcaldía a la comunidad Es algo que a uno no se le olvida A uno que está como metido en este cuento de la cultura, la literatura, los libros y todo eso Entonces, de verdad que fueron fechas muy especiales Muy significativas Y de esas que muy difícilmente uno las va olvidando como tan rápido Claro, don Eugenio Y sabía también, nosotros que somos Pertenecemos a la tertulia literaria ¿Sabías que funcionó en el año El 2 de septiembre del 2004? Nace para los mirandeses Sí, para los mirandeses La tertulia literaria Exacto, fue un grupo de intelectuales Que quisieron hacerlo para incentivar la lectura Aquí en el pueblo O sea, como para resaltar las cosas conmemorativas de nuestro municipio De esa aventura iniciada por algunas personas en Miranda Pues tengo también algunos recuerdos Me invitaron, tuve la primera invitación a ser parte de este grupo Y por esas disculpas que siempre tenemos a mano, no fui Sí La persona que me invitó me encontró después Me preguntó que por qué no había ido Y la disculpa, ¿no? Las disculpas Que a veces uno mismo dice Bueno, pero yo para qué me pongo a dar disculpas, a decir mentiras Si realmente la intención fue no ir De una vez dije, no, no voy a ir y no fui Pero a la tercera oportunidad me acerqué hasta el grupo Que se encontraba precisamente allí en la Casa de la Cultura Y lógicamente uno llega como con cierto temor Ante un grupo de personas que uno no conoce Que uno nunca las ha tratado Pero encuentra uno que son afines a lo mismo que uno sabe y conoce Y me fui entonces intermitiendo en ese tema Enamorando Y me enamoré de la tertulia literaria de Miranda Y ya, gracias a Dios hemos pasado Hemos vuelto a cumplir una nueva edad Diecinueve años Diecinueve años Vamos para veinte Vamos para veinte Ya somos adultos mayores Bueno, y eso fue todo de ¿Sabías qué? Ahora vamos a retomar los trucos de las abuelas Las abuelas que siempre estarán en nuestro corazón Claro, don Eugenio Hoy vamos a hablar de las plantas Una de las plantas que se llama Orozul ¿Usted había escuchado, don Eugenio? Sí, la escuché en alguna oportunidad que me hablaron de la Orozul Orozul Incluso pregunté y pedí que me aclararan si era Orozul Me dijeron no, es Orozul Orozul, sí, así como lo escuchó Sí, don Eugenio El Orozul sabía que sirve para la tos Para el resfriado y para los problemas bronquiales y la gripa Y es una plantica silvestre, esa se da en cualquier ladito Usted la siembra y eso se propaga Es más, sirve como para jardín también La han utilizado como para jardín Entonces son planticas que desconoce Como siempre le digo Pero uno retomando todas estas cositas No tiene necesidad de ir a comprarse un jarabe o algo así Porque los puede tener dentro de tu casa O hacer una huertica con todas esas plantas medicinales Y qué bueno que las abuelas nos estén llevando a este tema De retomar el uso de las plantas medicinales Porque muchas de ellas han entrado como en ese proceso de extinción Y pues no debemos dejar acabar las plantas Tanto las ornamentales como las que nos pueden servir en alguna oportunidad Para iniciar un proceso Mientras llegamos hasta donde el médico Para el tratamiento de alguna enfermedad Interesante entonces este tema Que nos ha presentado en el día de hoy Doña Rosalba Males televidentes Llegamos así al final de esta programación Un saludo a Gilberto Parra Director de Miranda TV Que usted nos puede ver por el canal 22 De Lego Televisión Lego Televisión Y por las redes sociales Que como siempre repetiremos Se anuncian durante los comerciales Que Dios los bendiga Y nos encontramos en la próxima semana Música 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 ¡Suscríbete al canal! www.legontelecomunicaciones.com y descubre los planes de televisión, internet y telefonía móvil que Legón tiene para ti. ¡Estamos listos para recibirte como te lo mereces! ¡El Oasis! ¡Un lugar muy divertido! Porque la aventura nunca termina. La experiencia es en grande. ¡El Oasis! ¡Un lugar mágico! ¡El Oasis! ¡Un lugar para toda la familia! ¡El Oasis! ¡Centro vacacional! ¡Arirán! ¡Un lugar hecho con amor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!